Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches, vamos a iniciar con esta nueva sección que es GamerMex News Pues bien, vamos a iniciar con las noticias de la semana y tenemos primera parte que Gorilla Games y Kojima Productions Han lanzado un nuevo trailer de este juego que es Death Stranding, el cual salió en este E3, en el E3 pasado o el antepasado Y que no sabemos cuando saldrá pero ya tenemos un nuevo trailer en el cual muestran su nuevo motor gráfico, veámoslo En el evento tecnológico Seagraph 2017 celebrado en la ciudad de Los Ángeles, California Miembros de Gorilla Games y Kojima Productions han presentado uno de los productos tecnológicos de Death Stranding El próximo juego de Hideo Kojima, que será el primero de su propia compañía tras abandonar a Konami Death Stranding cuenta con producción de Sony y usará el motor de Simanjin de Gorilla Games Gracias a un acuerdo tecnológico entre las partes Los programadores Guilliam de Carpentier y Koei Ishiyama han mostrado el sistema de niebla que se ha introducido en el motor de Simanjin Y que se empleará en el juego de Kojima Productions Ambos han destacado que este motor cuenta con un sistema de gestión atmosférica flexible Que permite un gran control sobre los elementos como las nubes o la iluminación de los exteriores Pero que para este proyecto necesitaban dar un paso más y conseguir un renderizado fotorrealista optimizado Es decir, su intención era evitar el uso de sistemas pre-renderizados para obtener efectos fotorrealistas dinámicos dentro del desarrollo de la partida Como diferentes espesores de niebla o como ésta se puede ver afectada por diferentes iluminaciones Para conseguirlo, han creado un sistema analítico que gestiona la altura de la niebla y nubes en relación con modelos de dispersión atmosférica precalculados De este modo, la neblina se calcula en tiempo real cuando la escena debe renderizarse en pantalla Este sistema se ha creado internamente en Kojima Productions Y permite conseguir una interacción más realista de la iluminación, nubes y neblina Así, han conseguido que ofrezca un aspecto realista en relación con la luz solar y otros tipos de iluminación Pues bien, se ha introducido este nuevo motor gráfico de Simangin Y ojalá sea aprovechado y potencializado por las demás compañías de juegos para estas futuras consolas All Controller ¿All Controller? Así es, All Controller es el nuevo proyecto que se está financiando en Kickstarter En el cual es el mando que podrá ser multiplataforma ¡Veámoslo! ¿Quién no ha querido poder usar un solo mando que se adapte a las necesidades y que sea compatible con cualquier consola? Pues esto podría llegar a ser una realidad muy pronto DigitalDev ha lanzado una compañía en Kickstarter En la cual planea llegar a los $75,000 para poder financiar este mando De llegar a la meta, All Controller tendría un supporter para PC, Mac, Linux, Android, iOS, Xbox 360, Xbox One, Playstation 3 y Playstation 4 Por si esto fuera poco, también se planea que mediante una actualización sea compatible con Wii, Wii U y Nintendo Switch All Controller te permitirá mapear los botones Contará con ajustes de sensibilidad, un modo para el teclado y mouse Será inalámbrico y contará con una batería que te permitirá jugar durante 40 horas El proyecto ya alcanzó más de los $10,000 dólares Así que lo más seguro es que lleguen a su meta De alcanzarla, llegaría al mercado en abril del 2018 ¿Tú qué prefieres? ¿Un control que sea multiplataforma o te quedas con el diseño oficial de cada consola? Alerta roja, alerta roja, así es Nintendo Tú y tus nuevas consolas retro ya tienen un nuevo competidor Ad Games ha anunciado que sacará a la venta su nueva consola Sega Genesis Flashback Vamos a verla Sega Genesis es una consola que al igual que el Super NES Classic Reproduce versiones emuladas de los clásicos de 16 bits Esta consola permitirá a los jugadores disfrutar de The Sonics N-Bug y Mortal Kombat, entre otros Fabricada por Ad Games, está fechada para llegar al mercado el 22 de septiembre Con un precio de $79.99 dólares Sin embargo, la prensa ha detectado una serie de problemas a la hora de ejecutar los juegos Debido a que el firmware estaba desactualizado El fabricante ha prometido que enviará un hardware actualizado a los diferentes puntos de venta Según se puede leer en Kotaku, la versión de Sega Genesis Flashback Que probaron y tenía una pausa antes de que Sonic saltara en el aire Por ejemplo, a su vez, se quejan que la navegación por los menús era torpe Al parecer, estas versiones de la consola que llegó a la prensa Debido a una mala partida de producción Ad Games anunció que un lote de estas consolas con el primer software En el cual se descubrieron varias fallas Fueron enviadas a varios periodistas Pero también anunció que en la próxima semana Estas consolas llegarán a estos periodistas para que puedan ver la versión final Para ti, pecerdo, perdón Para ti que juegas en computadora Este juego de Players Unknowns Battlegrounds El juego que ha sido de boga Y que es la moda para todos aquellos que juegan en esta plataforma Ha anunciado su nuevo DLC El cual no será con dinero digital Sino que será con dinero real Que tendrás que pagar a Steam Cuando se lanzó el videojuego de Players Unknowns Battlegrounds Se dijo que no se cobraría por contenido cosmético nuevo Que todo se podría ganar en el juego Sin embargo, el siguiente contenido que se anunció Nos habla que tendría que comprarse con dinero real Y a los jugadores no les gustó para nada Con la última actualización Se anunció que parte del contenido va a requerir ser comprado con dinero real Y no con el que se otorga a través del juego Ante esto, comenzaron las quejas de los usuarios Ya que señalaron que están rompiendo su promesa El contenido trata de nuevos trajes que son solo cosméticamente distintos Es decir, no cambian los atributos ni habilidades de los jugadores Consta de tres cajas Las primeras dos pueden ser compradas con moneda de la tienda Y contienen un skin nuevo Sin embargo, la tercera cuesta 2.50 dólares E incluirá cinco nuevos trajes Ante el enojo de los usuarios Brendan Green Quien ha sido el portavoz de PlayerUnknown's Rattlegrounds Se disculpó por la mala comunicación que se ha tenido Y espera que en un futuro no vuelva a suceder un malentendido como tal Por parte de la compañía Pero que el costo se mantiene vigente Pues bien, ahora vamos con los 10 juegos más vendidos en el mes de julio Iniciamos con el número 10 Y los juegos con ventas en este mes de julio Han sido en décimo lugar en la Nintendo Switch Mario Kart 8 Deluxe En el noveno FIFA 17 para el Playstation 4 En el octavo FIFA 17 para el Playstation 3 En el número 7 El juego que quiere todo niño o rata Que ha invadido todas las consolas como si fuera bacteria Esto es Minecraft en el Playstation 4 En el número 6 El juego que fue popular Y que se trató casi casi por completo E-Sports Rocket League Collection Edition en el Playstation 4 En el número 5 Una saga que todos queremos ver Pero que no ha salido completamente a la luz Que es Final Fantasy 12 HD The Sonic Age para el Playstation 4 En el número 4 Un juego que ha sido horrible Pero aún así se sigue vendiendo Esto es Rainbow Six Age para el Playstation 4 En el número 3 El juego que ha sido Y ha dado mucho de que hablar Para la nueva consola portátil de Nintendo Esto es Splatoon 2 En el Nintendo Switch En el número 2 Aunque ya es viejo Sigue vendiendo millones de copias El juego de Rockstar Así es Grand Theft Auto 5 Para el Playstation 4 Y en el número 1 Un viejo clásico Crash Bandicoot Insani Trilogy También para la Playstation 4 Felicidades Sony Y esto es Play Cine Pues bien Si tú eres fan de este personaje Deadpool Te damos buenas noticias Ya que se filtraron por ahí Algunas fotografías De la nueva película Deadpool 2 Deadpool demostró Que sólo él puede colgar Con tanto estilo Las fotografías Fueron publicadas Por Juss Hared Las fotografías Fueron publicadas Por Juss Hared En ellas Podemos ver Al mercenario patán Colgado de un paracaídas Que parece estar atorado En un espectacular Nuestro antihéroe favorito Cuelga con un estilo Digno de Marvel La escena en cuestión Fue filmada El 1 de agosto En Vancouver, Canadá No se sabe Si es Ryan Reynolds O en su defecto Un actor de doblaje Las fotografías Aparecieron Pocos días Después del lanzamiento De las primeras imágenes De Domino La película Se encuentra actualmente En filmación ¿Te gustó la Mujer Maravilla? ¿Estás esperando La segunda parte? ¡Ey! ¡Cuidado! Ya vamos a ver A la Mujer Maravilla En secundaria No, no es cierto Se canceló la precuela La película De la Mujer Maravilla Fue todo un éxito Estableció Un nuevo modelo Para las películas De DC Que se muestra Puede competir Con la franquicia De Marvel Ya superó A Deadpool En taquillas La idea De una precuela De la película De la Mujer Maravilla Se viene planeando Desde el 2012 Muchísimo antes De que se señala De la película Que vimos un par de meses Sin embargo Durante todo este lustro Se había estado jugando Sobre cuál sería La trama de la historia Con una princesa Diana Muy joven Primero Se hablaba De que nos contaran La historia De sus primeros días Como heroína Combatiendo Al lado de otros seres jóvenes Pero conforme pasaba el tiempo Y se iba moldando la idea En las últimas etapas Estaban hablando Sobre poner a la guerrera En la secundaria Por lo que estaríamos viendo Una serie Al estilo I Carly Victorious O incluso Hannah Montana Y llevaré el nombre De Amazon Los encargados De que esta serie Se desarrollara Era la cadena CW Pero por fortuna En un panel De Televisión Critics Association Se anunció Su cancelación Absoluta El éxito Que tuvo la película De la Amazona Fue suficiente Para confirmar Una segunda entrega En el año 2019 Estelarizando A la famosa Gal Gadot Que sería Un elemento Con el que no contaría La serie de televisión Si no hubiera sido cancelado Fue una excelente decisión No quisiéramos ver La historia De la mujer maravilla En un contexto De chismes de escuela Proyectos finales Amores juveniles Y de vez en cuando Luchando contra el villano Si La tarea Que bueno No me imagino Quien pueda sustituir A Gal Gadot Y menos en secundaria Estamos bien con esta mujer En la mujer maravilla Y así Dejémoslo Los Caballeros del Zodiaco Hey tú ¿Eres fan de Los Caballeros del Zodiaco? Pues tenemos buenas noticias Ya que Netflix anunció Que lanzará la nueva serie De Los Caballeros del Zodiaco En un remake Así es Un remake De Los Caballeros del Zodiaco Pues ojalá que esta nueva serie De Los Caballeros del Zodiaco Sea algo bonito Algo muy agradable Y que nos entusiasme a todos Y no se hace Retinto fracaso Como hicieron en Castlevania Cuidado Netflix No pises Donde no puedas Sostenerte de pie Pues bien Esto fue KymerMex News de la Semana Yo soy Dracon Y nos vemos hasta la próxima Ya sabes Aquí en el canal De KymerMex ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!